Música Cuarenta centros escolares van a visitar los patios de las distintas zonas y está previsto unos tres mil escolares. Todo viene recogido, lo que he comentado antes, sobre talleres y la visita viene recogida en la guía de los patios, cuatro mil ejemplares que ya se han distribuido fundamentalmente en los centros educativos. A partir de la semana que viene el jurado pasará los 21 centros escolares que participan este año en el concurso de patios escolares y ya daremos a conocer los premios. Música ¿A quién le gustan los caracoles? A mí, a mí no. Pues mira, los caracoles se guisan con la yerbabuena. Música Pozo, fuente y flores. A mí, a mí la ketanilla. Música 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 Música